En el Pleistoceno, gran parte de la Tierra estaba cubierta por gélidas estepas de pasto bajo. Incluso África. Lo que impedía que los herbívoros pudieran ocultarse. El Megantereón, un diente excesable con largos colmillos, los acechaba en solitario entre los matorrales. Dos especies de hienas buscaban a los ejemplares más débiles. Y los parientes mayores del Megantereón, los omoterios, cazaban en grupo en todo el globo. Desde África a las Américas. Durante millones de años, los dientes de sable fueron los depredadores terrestres más poderosos de la Tierra. Pero un nuevo grupo de cazadores desafió su liderazgo, desplegando habilidades sorprendentes. Los grandes gatos. Todos los dientes de sable se extinguieron. Y casi todos los grandes gatos sobrevivieron. Es el momento de que conozcamos su historia. Y cómo lograron adaptarse a un mundo gélido y hostil. Hoy descubriremos cómo los leones iniciaron su ascenso al poder y conquistaron el mundo. Y cómo el tigre se convirtió en el auténtico rey de la jungla. La era de los grandes gatos. Hace un millón ochocientos mil años, en el implacable Pleistoceno apareció en escena un nuevo depredador. Uno que exhibía un comportamiento diferente y que, utilizando tácticas innovadoras, fue capaz de abrirse paso en un mundo muy competitivo. El león. Los poderosos músculos de sus patas traseras le permitían realizar ataques fulminantes. Sus mayores competidores, los dientes de sable, concentraban su fuerza en la parte anterior del cuerpo. Y utilizaban la formidable musculatura del cuello para clavar los colmillos con mayor energía. Ambos depredadores estaban emparentados. Pero sus caminos evolutivos se separaron, millones de años atrás, y eran bastante distintos. En el Pleistoceno, los dientes de sable convivieron con los leones. Pero estos consiguieron sobrevivir y acabaron dominando el mundo. Y las cualidades que les permitieron superar a aquellos fieros depredadores, siguen presentes en los leones modernos. Los leones son los felinos más sociables. Viven en grupos de hasta 35 miembros. Con uno o varios machos adultos y hembras emparentadas con sus cachorros. El contacto físico fortalece sus vínculos y contribuye a que todos huelan igual. Los adultos comparten la crianza de los cachorros, la caza y la defensa del grupo. Uno de sus más feroces competidores prehistóricos, el poderoso homoterio, también formaba manadas muy cohesionadas y cazaba en grupo. Pero el león desplegó una nueva habilidad. Hoy es un animal que caza por la noche como empezó a hacerlo en el pasado. Y es posible que aprender a capturar presas en la oscuridad fuera la clave de su extraordinario auge. Al anochecer, siguiendo el ejemplo de sus antepasados, esta manada se pone en marcha, dirigida por las dos hembras más experimentadas. Algo que podemos contemplar gracias a los modernos sistemas de visión nocturna. Las cámaras térmicas e infrarrojas iluminan la oscuridad. Localizar a una posible presa exige una atención constante. Así que están pendientes de cualquier ruido. El conocimiento del terreno y sus sentidos superdotados guían sus silenciosos pasos. Hará falta una presa más grande para alimentar a una manada. Pero no tanto. Un hipopótamo enfadado podría matar a un león de un solo mordisco. Por fin encuentran lo que buscaban. Los ñus se apiñan durante la noche para sentirse más seguros, en completo silencio. Los leones no pueden oírlos. Y están demasiado lejos para verlos. Pero sí los huelen. Las dos hermanas líderes se juntan. Para planear el ataque. La compenetración entre ellas es total. Después se separan y flanquean a los ñus. Que aún no se han percatado de su presencia. Sin las cámaras de visión nocturna, la oscura silueta de esta leona sería casi imposible de distinguir. Ella se desliza a ras de tierra para no ser descubierta. Solo las estrellas iluminan la sabana. Pero la visión nocturna de las leonas es ocho veces mejor que la del ser humano. La oscuridad es casi total. Pero cazar sin luz es su especialidad. Una de las hermanas se aproxima. Mientras la otra avanza en silencio hacia el centro de la manada. En pleno día, jamás podrían acercarse tanto. La primera espanta a los ñus. Y la otra espera agazapada. A ras de tierra puede ver sus siluetas recortándose en el cielo. Sus músculos de contracción rápida le proporcionan una fuerza explosiva y una gran aceleración. Durante un corto espacio de tiempo. Así que no debe precipitarse. Esta vez no ha habido suerte. Pero la cacería nocturna acaba de empezar. Una de las líderes indica a la manada que debe reagruparse. Así es como se mantiene unida en la oscuridad. El rugido es audible a ocho kilómetros. Las hermanas olfatean el aire. Y pronto localizan otro grupo de ñus. De nuevo, una leona provoca el pánico. Y empuja al grupo hacia donde se encuentra su hermana. Utilizando sus aterradoras mandíbulas, la leona estrangula a su presa, clavando los afilados colmillos en su garganta. El ñu muere en silencio, sin alertar a hienas y carroñeros. Una sola leona ha abatido a este antílope de 200 kilos, gracias a una perfecta coordinación. Lo que explica que durante el Pleistoceno pudieran triunfar frente a los poderosos dientes de sable. Hace un millón ochocientos mil años. Es muy posible que los leones tuviesen molestos encontronazos con el megantereón. Este dientes de sable tal vez pudiera matar a un león con sus largos colmillos. Pero no a una familia. ¡Suscríbete al canal! Enfrentarse a una manada de homoterios sí habría supuesto un reto. Pero el análisis de su cerebro y sus ojos durante el estudio de cráneos fosilizados reveló que el homoterio era un animal diurno. Tal vez por eso los leones eligieron la noche para cazar. Pero cazar de noche no les libró del acoso de otro poderoso depredador. Su ancestral enemiga, la hiena moteada. Forman grupos temibles y hoy están furiosas. Los leones han invadido su territorio y espantado a sus presas. Así que viendo que los machos no están comienzan a acosar a las hembras. Las leonas adultas intentan que se alejen conscientes de que matarían a los cachorros a la menor oportunidad. Pero son demasiadas. En el Pleistoceno, al igual que ahora, las hienas también representaban una seria amenaza para los leones. Lo que tal vez impulsó a ambas especies a formar manadas que aumentaran su seguridad. Uno de los machos aparece de repente. Y pronto su hermano se une a él. Los grandes machos no dudarán en matar a las odiadas hienas. Y ellas lo saben muy bien. Los machos han alejado el peligro y salvado a los cachorros. Y ahora reclaman su parte. Pueden devorar hasta 30 kilos en una noche. Pero hoy, incluso ellos están dispuestos a compartir. Toda la familia se siente feliz. Gracias a su carácter sociable y a su maestría en la caza nocturna, el león conquistó un espacio propio entre sus competidores prehistóricos. Y dio el primer paso para convertirse en el gran señor de la sabana. Pero en África tuvo que enfrentarse a una prueba de fuego que puso en peligro su éxito evolutivo. La aparición de un nuevo y temible depredador. Hace un millón ochocientos mil años. Un mamífero que cambiaría la historia del planeta. Y acabaría desafiando la supremacía de los grandes gatos. El Homo Erectus. El primer homínido que cazó grandes presas. Su actividad cinegética en África propició la desaparición de al menos tres especies de elefantes y de muchos otros grandes mamíferos que eran presas vitales para el homoterio. Y la era de los dientes de sable tocó a su fin. El Homo Erectus los reemplazó. Pero los leones consiguieron sobrevivir. Tal vez sus hábitos nocturnos y su carácter receloso ayudaron a evitar el conflicto. Hace un millón setecientos mil años los descendientes del primer Homo Erectus salieron de África y se extendieron por el sur de Europa y la lejana Asia. Y casi un millón de años después muchos leones los siguieron cruzando el Sáhara cuando aún no era un desierto. Eurasia se convirtió en su nuevo hogar. Y pronto ocuparon un gigantesco territorio que se extendía entre España y Japón. Pero a pesar de ser el depredador dominante fue incapaz de colonizar algunas regiones del sur y el este de Asia. El león gobernó las llanuras pero jamás fue el rey de la jungla. Ese título pertenece a otro felino. Un gran gato tan fuerte y rápido como el león. Los leones dominaban los terrenos abiertos. Pero este cazador solitario prefería ocultarse. En los bosques y pastizales de Asia. El poderoso tigre. En lo más profundo del Pleistoceno las gélidas estepas estaban llenas de grandes mamíferos. Como rinocerontes, mamuts, bisontes y huros. Presas potenciales de leones y tigres armadas con poderosos colmillos o enormes cuernos que les habían permitido defenderse de los ya extintos dientes de sable. Su desaparición convirtió al león y al tigre en los mayores depredadores de Asia. Uno perfectamente adaptado a las llanuras abiertas y el otro a los bosques y pastos altos. En la actualidad. Los tigres siguen habitando las mismas zonas. Pero en el lejano oriente ruso las presas escasean. Las grandes manadas de herbívoros desaparecieron al igual que los leones. Por eso esta tigresa debe recorrer grandes distancias para poder alimentarse. Por fin localiza a una posible presa. Así que se acerca con enorme sigilo. Y como tiene más resistencia que el león, puede correr durante más tiempo. Puede ingerir un quinto de su peso en tan solo 24 horas. Y no abandonará su preciado botín hasta que lo devore por completo. Esta capacidad de alternar atracones con periodos de ayuno propia de los felinos les otorgó una ventaja crucial en el mundo prehistórico. El lejano oriente ruso está en el límite del territorio actual del tigre. Un gran gato que surgió en algún lugar de China y que hace un millón 600.000 años ya se había extendido hacia una zona ahora sumergida llamada Sondalandia y a las islas de Java y Sumatra. Después se expandió hacia el oeste, hasta Turquía y hacia el este, hasta Beringia y Japón. Asia era su hogar. Una tierra inmensa con enormes extensiones de sabana y pastos altos. Existe un lugar cerca del Himalaya muy parecido al mundo prehistórico en el que reinó el tigre. Una región conocida como el Teray que da refugio y alimento a la mayor población de tigres del mundo. Es una tierra de gigantes. Poblada por elefantes. Por el segundo rinoceronte más grande del mundo. Por el búfalo de mayor tamaño. Y por el gaúr, el bovino salvaje más fuerte que existe. Unos animales inmensos capaces de defenderse del poderoso tigre si éste no consigue sorprenderlos. Observar el comportamiento actual de estos felinos ayuda a entender por qué sobrevivieron en el Pleistoceno. El tigre de Bengala es el más numeroso y uno de los más difíciles de descubrir ya que se camufla a la perfección. de las 40 especies de felinos salvajes el tigre es el único que posee rayas. Un rasgo propio y evolutivo que le ayuda a camuflarse entre la vegetación. todos los animales del teray se congregan en torno al agua lo que les permite beber alimentarse y refrescarse cuando aprieta el calor. Los pliegues de la piel del rinoceronte indio le ayudan a mantenerse fresco y sus 4 centímetros de espesor eran una gran defensa cuando era atacado por los dientes de sable. la piel del cocodrilo también es muy gruesa esta rectil de sangre fría debe tomar el sol para aumentar su temperatura corporal y las descaradas nutrias envalentonadas por su gran número disfrutan incordiándole. incluso a los rinocerontes les molestan sus travesuras pero la tranquilidad se esfuma cuando el tigre aparece el único que sigue aquí es un joven elefante el tigre ha venido a beber y a refrescarse y tal vez a cazar alguna presa que se cruce en su camino una nutria sería un bocado sabroso pero están demasiado atentas esta mangosta parece distraída su hermana su hermana se acerca con cautela para pedirle un pequeño bocado pero la presa es diminuta así que decide seguir buscando en las zonas de pastos altos la vida no es fácil con tantos animales peligrosos y tan poca visibilidad ni cazadores ni presas pueden bajar la guardia para desplazarse más deprisa los tigres aprovechan los senderos abiertos por elefantes y rinocerontes que forman una intrincada red solo visible desde el aire no es fácil orientarse entre densos muros de hierba pero todo indica que la experiencia permite a los tigres dibujar un mapa mental de su entorno esta hembra adulta patrulla un territorio de 25 kilómetros cuadrados lo conoce a la perfección y sigue marcando árboles y arbustos para proclamar que estos son sus dominios varias hembras viven dentro del territorio de este macho dominante en esta parte del Teray las presas son más abundantes por eso la población de tigres es más densa al poderoso macho le encanta cazar durante el crepúsculo el robusto gaur que en el pasado fue presa de los dientes de sable forma parte de su dieta pesa cinco veces más que él y cuesta creer que pueda abatirlo pero el tigre es el único felino con la fuerza y habilidad necesarias para cazar un animal tan grande para un solo león habría sido casi imposible y las leonas no habrían podido emplear sus tácticas coordinadas entre los pastos altos todo indica que el tigre también se convirtió en un mortífero cazador nocturno para evitar la competencia de los dientes de sable y de los primeros humanos cazar de noche es su especialidad y gracias a las cámaras de visión nocturna vamos a descubrir cómo se mueve cuando la luz desaparece esta hembra joven ya ha cumplido dos años y medio y está a punto de independizarse su madre aún le permite cazar en su territorio para que pueda perfeccionar su técnica utiliza las sendas abiertas para avanzar en silencio y con mayor rapidez un rinoceronte detecta su rastro debe evitar que la luz de la luna llena revele su posición los ciervos suelen pastar en terreno abierto aunque tanto ellos como la tigresa son visibles desde el aire a ras de suelo la hierba más alta enmascara las siluetas pero un ciervo ve una sombra y da la voz de alarma tendrá que buscar en otra parte la luna se ha ocultado tras una espesa nube como ella deseaba la oscuridad es total y solo las cámaras térmicas e infrarrojas permiten ver lo que ocurre la tigresa utiliza sus agudos sentidos para localizar a los ciervos y consigue acercarse mucho sin ser descubierta después sigue al grupo con enorme sigilo y badea el río sin temor a los cocodrilos para orientarse en la oscuridad utiliza sus finos sentidos y su detallado mapa mental los ciervos saben que hay tigres y que no pueden relajarse la tigresa no puede verlos así que debe confiar en su oído su sentido más desarrollado su prodigiosa sensibilidad le permite detectar el sutil eco de sus propias pisadas lo que tal vez utiliza como una especie de ecolocalización para calcular a qué distancia están sus presas sus orejas giran para captar hasta el más leve murmullo se mueve con infinito cuidado pero un crujido imprevisto delata su presencia el atento el atento ciervo que ha descubierto a la tigresa sigue avisando a todos con sus gritos altos y claros ella se oculta entre la vegetación y vuelve a ser invisible los ciervos empiezan a tranquilizarse y algunos se acercan a su escondite a la tigresa Esta noche saciará su hambre. Durante el Pleistoceno, muchos animales poderosos como los dientes de sable desaparecieron. Pero el tigre sobrevivió, tal vez porque aprendió a cazar de noche y a ocultarse de los seres humanos. En su época de mayor esplendor, cientos de miles de tigres vivían en Asia. Mientras tanto, tras abandonar un territorio poco propicio, los leones cruzaron las estepas y llegaron al norte. Después cruzaron el puente de Beringia y avanzaron hacia el sur. Y hace más de 300.000 años, llegaron a Sudamérica. Hace 340.000 años. En América, los leones se toparon con algunos de sus antiguos enemigos. En especial con dos especies de dientes de sable. El homoterio, que aunque hacía mucho que había desaparecido de Asia y África, aquí era bastante numeroso. Y el temible y feroz Smilodon. El Smilodon era dos veces más grande que su extinto antepasado, el Megantereón. Y sus colmillos eran aún más largos. Lo que tal vez propició que el león americano llegara a pesar 400 kilos. Y se convirtiera en el felino más grande de la historia. Eran tres especies aterradoras. Pero gracias a la abundancia de presas, fueron capaces de coexistir durante cientos de miles de años. Los leones siempre tuvieron rivales poderosos. Pero su maestría en la caza nocturna y sus fuertes lazos sociales les permitieron conquistar la supremacía. Con el arrollador éxito del león y el tigre, la era de los grandes gatos alcanzó su máximo apogeo. Pero su reinado no duró mucho. Hace unos 60.000 años, un ser inteligente nacido en África comenzó a colonizar el mundo. El Homo Sapiens. Los humanos que realizaron estas pinturas en la Francia de la Edad de Hielo, ya habían establecido su hogar en este gélido e inmenso territorio. Aún no se sabe si dibujaron estas asombrosas imágenes por temor o reverencia. Pero una cosa es segura. Ambos depredadores compartían esta tierra desde hacía mucho tiempo. Leones y tigres se enfrentan hoy a un futuro incierto en un mundo dominado por los humanos. Durante su gran apogeo, ambas especies se extendieron por todo el planeta. Pero su edad de oro ya pasó. Y hoy hay menos de 20.000 leones, casi todos en África, y menos de 4.000 tigres. Las últimas manadas de leones viven confinadas en reservas y parques nacionales en los que encuentran las grandes presas y las extensas llanuras que necesitan para subsistir. El Masai Mara y el Serengeti son los últimos baluartes del león. En ellos, durante la estación húmeda, los verdes pastos atraen a inmensas manadas de herbívoros. Un flujo incesante de presas que facilita el crecimiento de las nuevas generaciones. Con sus juegos perfeccionan sus técnicas de caza. Porque confiar en su destreza y en su propia familia fue lo que permitió sobrevivir al león, en un mundo hostil e imprevisible. ¡Suscríbete al canal!